Gracias, queridos amigos. Muchas gracias. Es suficiente, porque hoy la verdad es que vamos a ser muy breves. Buenas noches y bienvenidos todos al intermedio cuando son exactamente las 21 horas 37 minutos, una hora menos en Canarias. Bien, pues quería decirles que lamentablemente hoy no hay noticias demasiado importantes que ofreceros, así que despedimos ya el programa. Les dejamos con un documental sobre las luciérnagas y los escarabajos peloteros. Hasta el lunes más, pero no mejor, porque ¡no! ¡Que no! ¡Qué broma! ¿Cómo voy a faltar a mi cita diaria con vosotros? Yo hago este programa porque tengo un compromiso con la sociedad. Bueno, y varias hipotecas. Pero muchos os preguntaréis, ¿qué hacemos los medios de comunicación cuando no hay noticias? El asunto es que eso nunca pasa, porque en el mundo suceden miles de cosas cada día. Guerras, regímenes que caen, revoluciones. Y si nada de eso ocurre, cruzamos los dedos para que los bomberos alemanes rescaten a una rata gorda de una alcantarilla. Este es un titular y una foto real. Y la noticia más importante de los últimos cinco años en Europa. Más que el Brexit. Porque es sencillo salir de la Unión si eres Reino Unido. Pero prueba a salir de una alcantarilla si eres una rata gorda. El problema de tener tantas noticias cada día es que los medios de comunicación funcionamos con una lógica mercantil. Ofrecemos primero a aquellos titulares que son más atractivos para la audiencia. Para que lo entendáis, somos como una charcutería. Delante se ponen los embutidos más bonitos y espectaculares, aunque sean un poco insulsos. Los chorizos buenos suelen estar en la trastienda. Son más feos y difíciles de comer, pero tienen más sustancia. Si no, probad a hacer un cocido con 100 gramos de pechuga de pavo braseada. Engordará menos, pero no tiene sentido. Bueno, a no ser que seas una rata gorda y estés harta de quedarte atrapada en las alcantarillas. ¿Conoce? ¿Conoce? Bien, la clase política es consciente de que los titulares más vistosos salen en portada. Por eso tienden a simplificar sus mensajes. En la campaña madrileña, por ejemplo, nos hablan de libertad, de fascismo, de comunismo, de tomar cervezas, de encontrarnos o no con nuestros ex. Y los medios colocamos estos titulares en el escaparate, junto a la mortadela italiana y al chope de Mickey Mouse. Pero en la trastienda nos encontramos a un Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación sigue bloqueada tras dos años y medio. A una comunidad, como la de Madrid, que es la única sin presupuesto y que ha aprobado dos leyes desde que arrancó la legislatura. A un informe publicado hoy que revela que una de cada cinco mujeres ha sufrido acoso sexual en el trabajo. Y a una patera que llegó ayer a Canarias con 24 migrantes muertos. Bueno, este programa, que no es un informativo al uso, no quiere ser una charcutería normal. Aspiramos a daros algo de sustancia. Sí, porque yo mismo soy como un chorizo de pueblo. Pesado, la verdad es que me repito un poco. Y estoy más rico cuando me pongo picante. Comienza el intermedio. ¿Qué tal, Guayemín? Buenas noches. Estoy bien, gracias. Y no te digo nada porque muerdes. Feliz cuernes para ti también. Buenas noches a todos, bienvenidos. Empezamos con los datos.